Buenas trajes, con la sensualidad. Había vuelto. Un nuevo capítulo de Metal Gear Racing Revengeance. Con toda la tranquilidad y todo el SWAT. El palero del sol. Es sublime, coño. Qué dolor, bien. Bien, bien. Estoy casi ahí. Ah, me hablo en burguasi. No estuvo a nadie. Wolfy. Adelantaste trabajo. ¡Hola, Samulín! ¿Qué pasa? Un negro garca. ¿Qué habéis hablado los dos? ¿Habéis ido de fiesta? He analizado sus palabras y actividades. No puedo acertar su motivación. Me encanta conocerte aquí. Sabías que iba. No puedo acertar. Creo que debería agradecer por no matar a todos. En el sitio de lanzamiento. Bueno, no es así. Para un matrimonio, no eres muy bueno en tu trabajo. No, no es así. Eso tampoco, eh. No quiere dinero. Estoy hablando de ideales. Perdóname. Ah, olvídalo. Todos hemos escuchado muchas conversaciones sobre causas más altas por ahora. No nos vamos a poner a hablar tampoco. End of story. Apago que no gasté gasolina. Bueno. Iba a parar a mear, así que de la de paso, pues te mato. No me importa. No me importa. No me importa que estoy correcta. Y tengo suficiente cause por que te matara. ¿Eh? Oh, bueno. Hehehehe. Por eso es muy bueno. Sí. Me gusta. te gusta pues un poco es como papá, mamá y el bebé me encanta es un plan ¿por qué tenéis que discutir? papá, mamá no peleéis ay katana fuera que termina aquí ok ¡Vamos a danzar! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! mierda no bloqueaba el primer ataque y eso es malo ¿y yo? ¿dónde estás? he dejado fijado sin querer ¿y yo? no pegues a nadie ¿por qué pegas? ¿por qué me pega papá? bueno, no sé quién es la mujer y quién es el hombre quién es la mujer y quién es el hombre supongo que yo soy la mujer porque me va a dar bastante por ahí quizás malar vete y tal no 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 lo pasaremos bien no qué es haciendo un petado un petada un petado un petado un petado mierda no quería que me hiciera eso no corres mucho no corres mucho vale me he hecho un petado mierda no bloqueado bien vale ahora sí mierda me como muchas veces eso y eso no es muy bueno ah mierda es si coño ¿dónde está la puta caja? y yo ¿qué es de goma o qué? ¿qué es de goma o qué? ¿qué es de puta goma? vale estoy comiendo muchas muchas hostias gratis eh demasiadas demasiadas hostias gratis vamos vamos hey que eres pete ay te he cortado un poquito el mundo el guante ahora lo tienes que coser vamos y yo y yo que cuidao va a hacer daño a alguien y yo no está bien eso eh y cuidao y cuidando por la moto Eso me lo ha dado, joder Vale, me lo ha comido igual No sé por qué lo he hecho Soy muy guapo Ah, mierda He hecho el YOLO Un poco Ven Eh Hace esa mierda Y lo de las rocas Hace el mismo sonido cuando Que lanza rocas que cuando se va a tirar Y yo Y yo, bloqueado Vale, ahora Vale Vale Ahora sí Me ha pillado atento Vale, ahora ya no Quiero buscar vida Ah Vale Ahora Mierda Ah, mierda Bueno Vamos Mierda Mierda, mierda, mierda Vamos Vamos Eh Otra vez Vale 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 Esa me la ha comido Y no se ve Mierda Vale Esto acaba aquí Yeah 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 Pecho moruno Ahí estamos Vamos Mira Si tienes sangre Eh Le ha dañado un ojo Ella Me encanta esta pelea Me encanta el boss Y en No tenía ninguna mejor acción ¿Este outcome Necesario? Evidence Inconclusivo Jum I guess even AI's Don't know anything Los Eh Los dispositivos Ya como los llama Raiden Muchas veces Tienen La complejidad O sea No tienen tan complejo La forma de vivir su vida Y Y aparte es eso Que me encanta la pelea Por Eh Por Una rivalidad Pero con amistad A la vez De alta frecuencia BT7 La eficacia De la Con la calidad Del arma Original El archivo indica Que se ha medido La espada De su padre Impresionante Por La memoria De Sam Si Quedártela Te veo venir Y esto 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 me encanta Guardar la katana Del rival Con respeto O sea Vencer a alguien Y no regodearte Siguiendo Eh Guardiar Sigues Guardando Su memoria Eso a mi me encanta Pues nos vamos Allí Ya no coge Ni moto Ni nada Se ve que se ha Tropeado De repente No quiero Usarla Bueno pues Este Era el boss De Sam Realmente no tardo Mucho Son 12 minutos Pero quería Como ya os digo Hacer los Los bosses Aparte Y en concreto Este Que a mi Por lo menos Me encanta Espero que os haya gustado A mi Me ha encantado Hacerlo Pero más el boss Que os esté gustando El contenido Del canal Y tal Así que Aquí estoy Porque he venido Porque he venido Aquí estoy Si no le gusta mi canto Como he venido Me voy Hasta la próxima To más Que no le gusta Que no le gusta Gracias.